¿Qué es la Fibre Q? Bueno, la Fibre Q se trata de una enfermedad producida por una bacteria, específicamente una riquexia, que se llama Coxiella brunetti. No sé si eso tiene mucho de relevante. Pero lo que es importante es que es una enfermedad que se da más en trabajadores de zonas rurales o de frigoríficos, mataderos, esquiladores de lana. Entonces, es asociado a ese tipo de trabajo. Se disemina fundamentalmente por aerosoles y la forma más común de contagio es respiratoria, con síntomas respiratorios que pueden dar desde síntomas comunes a otras enfermedades, como por ejemplo, tos, fiebre, dolor muscular, que bueno, ya sabemos esto, es muy común en todas, ¿no? Ya con esto de el COVID nos hemos hecho medio despertos en enfermedades. Entonces, ojo, esta es bacteriana, no es viral. Puede entrar tanto por vía respiratoria como por vía digestiva, causando distintos cuadros a lo mejor. Por vía respiratoria, más cuadros respiratorios que pueden llevar incluso hasta una neumonitis, ¿no? O por vía digestiva, que pueden llevar a alteraciones importantes en el hígado. Por vía digestiva, hay que tener cuidado con el consumo de alimentos crudos, incluso leche. Todo el sistema reproductivo, digamos, de los animales, está muy relacionado con esta bacteria porque tanto en leche como en úteros de animales, incluso de humanos, se suele cantonar ahí y cuando hay partos y demás, y el veterinario los va a atender o la gente del capo los va a atender, tiene que ir protegido por los métodos de bioseguridad, barbijos, lentes y demás, para evitar el ingreso de esta bacteria por medio de los aerosoles, ¿no es cierto? Como hablamos de la rabia, ¿te acordás que siempre hablamos que había una rabia silvestre o una rabia urbana? Bueno, acá se puede hablar más o menos de lo mismo, tratándose de la misma bacteria, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia más grande entre el ciclo silvestre y el ciclo urbano? Bueno, esta fiebre Q en el ciclo silvestre tiene mucho que ver con una serie de animalitos como la comadreja, los roedores y demás, zorros incluso, o sea, hay animales de todo tipo, incluso se ha aislado en serpientes. Bien, que lo más común es que una garrapata chupe sangre de estos animales y después se prenda de vos caminando por el campo, por ejemplo, ¿me explico? Eso es una de las situaciones más comunes de contagio. Mientras que en las ciudades o en las zonas industrializadas tiene que ver con la industria de todo lo que sea ganado, tanto sea curtiembres, mataderos frigoríficos, lo que habíamos dicho un poco, y el consumo que te decía de las carnes crudas, ¿no? De las carnes crudas y de la leche, sobre todo, porque hay que acordarse del sistema reproductor que es uno de los lugares donde más se acantona. Bueno, la ventaja que tiene con respecto al tratamiento es de que al ser una bacteria hay un grupo de antibióticos que matan riquexia y que la controlarían la enfermedad muy rápidamente, como el cloronfenicol, las tetraciclinas, las anrofloxacinas, hay un grupo muy amplio de antibióticos, la trimetropina sulfa. Lo que por ahí es un poco más difícil es el diagnóstico, porque a no ser una enfermedad habitual en nuestra zona, por ejemplo, todo esto podría pasar por una gripe o cualquier cosa, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es que si bien es fácil de tratar, hay que usar una serie de antibióticos específicos, porque esta bacteria tiene la particularidad de ser intracelular obligatoria, o sea, necesita sí o sí del material celular para reproducirse, o sea, es más o menos como lo que solíamos hablar del virus cuando hablábamos de COVID, bueno, o sea, es una mezclita ahí, ¿no? Entonces, para poder tener éxito con el tratamiento, hay que buscar una medicación específica.